En general, un test muy positivo que nos sirvió sobre todo para reconfirmar el paso adelante que dimos en Jerez, las buenas sensaciones, pese a la lesión que es algo que tengo que aceptar que ir a parar algo, iré mejorando, pero no es algo que va a desaparecer en breves. Entonces, me he sentido también un poco mejor en ese aspecto y hemos probado bastantes cosas nuevas para saber qué dirección seguir y hemos sacado conclusiones bastante importantes. La verdad que en cuanto a ritmo me he sentido que he dado otro pasito y justo cuando monté la goma nueva tuve una pequeña caída en la curva más lenta del circuito, pero en el último sector, pero hasta el tercer sector venía a 0-0 del primero. Así que yo creo que podría haber acabado el test en el top 3, pero como te digo, lo importante es las sensaciones, no tanto la posición y creo que en Le Mans podremos seguir creciendo.